Bueno, esto simplemente lo comento, que Scala es tipo RELP. ¿Qué significa tipo RELP? Que yo puedo abrir una shell, por ejemplo. Voy a abrirla aquí para que la veáis. Ahora enseñaré después cómo abrirla a ustedes. Yo puedo abrir una shell. Se ve bien, ¿verdad? Yo puedo abrir una shell y aquí, bueno, voy a abrirla de nuevo, abro Scala y aquí escribir código Scala. Por ejemplo, va al número, es igual a 3, número más 2, es igual a 5. Entonces, me interpreta lo que voy a escribir. Eso se llama RELP. SBT, ¿qué es? SBT es Simple Build Tool. Es una herramienta, ¿vale? Que lo que nos va a ayudar es hacer más fácil las construcciones de proyectos en escala, trabajar con dependencias, etc. Por ejemplo, si yo necesito una librería para hacer peticiones REST, yo voy a darla de alta en el BIL SBT y él automáticamente va a buscarla en internet, se la va a descargar y va a instalarme todos los paquetes que necesite para poder usarla de mi código. Como vamos a hacer, por ejemplo, con Spark. Yo diré, quiero que te descargues Spark. Él se lo va a descargar, lo va a indexar, lo va a poner en mi classpad de mi entorno. Entonces, yo voy a poder usar la clase Spark, ¿vale? ¿Y qué vamos a usar? Pues vamos a usar el ID, que es donde vamos a desarrollar, ¿vale? Un entorno de desarrollo que nos va a ayudar con autocumple de atracción, inventarlo de código, nos va a poner si el código está mal antes incluso que lo ejecutemos, etc. ¡Gracias!